Hola princesas, bienvenidas un día más al canal. Como alguna de vosotras me habéis preguntado que si las mujeres maduras, es decir, cuando pasamos de los 50, los 60, los 70, les queda mejor el pantalón o la falda, os diré que es indistinto, depende de cada mujer. Aquí os muestro muchísimos looks y muchísimos outis de mujeres maduras con pantalones, algunos de última tendencia y otros de estilo más clásico y atemporal. Muchas mujeres tenemos más tendencia a vestir con pantalón, independientemente de la edad que tengamos, en cambio otras prefieren más vestidos y faldas. Aquí os muestro muchas mujeres que pasan de los 40, los 50, los 60 e incluso algunas un poquito más que visten pantalones. Como os he dicho anteriormente, algunos de última tendencia, tobilleros como este que estáis viendo o este de cuerina, de cintura muy alta y un lazo que se están utilizando muchísimo. Los vimos mucho en invierno del 2023 y vamos a seguir viéndolos el 2024 y otros de estilo más clásico y atemporal. Cuando pasamos de los 50 podemos ponernos absolutamente todo simplemente con pequeñas precauciones. Mirar que vaya con nuestro estilo, nuestra personalidad, nos quede bien. No utilizar prendas demasiado cortas, muy ajustadas o escotes demasiado pronunciados, pero aparte de eso podemos utilizar prendas que utilizan también chicas mucho más jóvenes. Aquí veis prendas que las lucen mujeres que pasan de los 50, pero que podían llevar perfectamente chicas de 20 o de 30. Este blazer, por ejemplo, este pantalón lo podía lucir muy bien una mujer de 30 o este otro look, un pantalón en verde oliva y un cardigan que la modelo utiliza por dentro del pantalón en un tono blanco o blanco roto. Las camisetas playeras de rayas que las habréis visto esta primavera-verano hasta la saciedad en mujeres de todas las edades. El pantalón rojo que se utiliza en tantos looks y en tantos outfis esta primavera-verano. Aquí lo vemos combinado con una blusa de color rosa. Un look que, como os he dicho anteriormente, lo pueden lucir mujeres de cualquier edad. Como os he dicho anteriormente, todo depende también de nuestro estilo, nuestra figura, nuestra personalidad y nuestros gustos. Los jeans también los utilizan las mujeres. Bueno, no solamente mujeres, sino también hombres de todas las edades. Los hay de muchísimos diseños y seguro que encontramos aquel que nos favorece y nos queda mejor. Aquí vemos un pantalón negro trovillero. Un jeans trovillero también que tanto se está utilizando esta primavera-verano. Están muy, muy en tendencia de moda. La combinación del color rojo con el beige, mirad qué bien que queda, qué fino y qué elegante. O el blanco con el gris perla. La blusa blanca y el pantalón negro. Un look muy moderno, muy jovenil, que le luce una mujer que probablemente pasa ya a los 60. Bueno, princesas, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y recordad, cuidaros, cuidaros mucho, princesas.